En cuenta de 1 con 2, lanzamiento. ¡Batazo de balo profundo! ¡Sorio para Cartín Derecho! ¡La bola va para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para la calle Miguel Montero! ¡Acaba el juego con victoria para los Simon Bucks! ¡Con el cañonazo de vuelta entera del receptor venezolano! 5-4 marcador final, Arizona dejó en el campo a Colorado. ¡Espectacular batazo de Montero! ¡Durísimo le dio a la bola y la hizo viajar por el Jardín Derecho! ¡Arizona sacó el último juego de la estancia! ¡Evitó la limpia frente al equipo de Colorado! 5-4 marcador final.